Pero justo había un hueco en el picadero de estos tres martes y nosotros justo podíamos los dos con Osmar, así que... Otro que no para tampoco, estuvo hace poquito con nosotros y nos contó que volvían con la obra. Y bueno, justamente la verdad que nos parece un lugar muy lindo para hacer el picadero y como la hicimos... Ah, estuvimos hace un mes en el Teatro Roma de Avellaneda también. Entonces ya la teníamos como refrescada y aprovechamos este hueco del picadero y de nosotros para hacer estas tres funciones, siempre con la idea de que la vamos a seguir haciendo. Obvio, obvio, obvio. Además es un trío realmente muy importante, desde la actuación hasta la dirección, digamos, tres grandes actores. Y bueno, nada, ¿qué vamos a decir de cada uno de ustedes? Pero maravilloso, maravilloso que puedan volver a hacerlo y que el público los disfrute nuevamente. ¿Ya habías trabajado con Osmar? Perdón. Sí, hicimos Agamilón de estilo juntos con dirección de Manuel Yedvabni y Pablo Forrest-Mainia y eso lo hicimos en el Teatro de la Comida y en el Apolo. Y también lo suspendimos por la pandemia porque todavía lo estábamos haciendo cuando ya no se pudo seguir. Y bueno, siempre también nos queda pendiente volver, pero es un poco más complejo de armado. Entonces, bueno, esta obra es más simple. ¿Y con Leonor como directora? No, con Leonor trabajé muchas veces. Quizás. Muchas veces como directora, ella, yo como actriz y también las dos arriba del escenario. Sí, claro. Que es lo que estamos haciendo ahora, que es Cae la noche tropical. Exacto. Que hicimos en el San Martín y que ahora va a ser en gira. Por eso los fines de semana yo los tengo como reservados para eso. Claro, claro. Ahora, a mí me da mucha curiosidad la historia entre Bergman y Lee Pulmo. ¿Qué es lo que podemos recatar o puedes contar de esa relación que tenían? Claro, ellos tuvieron una relación amorosa que duró cinco años, donde vivieron juntos en la isla donde él vivía. Y que fue una relación muy tormentosa, muy tormentosa. Ellos se separan y la obra nuestra en realidad arranca después de que se separan. Entonces, se revisa un poco lo que fue el vínculo. Ah, ok. Pero también, lo que nos interesaba también contar es que esta relación, cómo se puede transformar un vínculo en el tiempo y cómo se puede seguir vinculado cuando hay un encuentro tan poderoso en lo humano y en lo artístico. Porque ellos siguieron trabajando juntos, mucho después. Claro. No solo ella como actriz de él, sino cuando él ya dejó de dirigir, pero seguía escribiendo, ella dirigió películas que él hizo en el guión. Claro, claro. Y entonces, hasta el final de su vida, estuvieron vinculados con una amistad muy profunda. Y nos gustaba contar eso también. Qué bueno. Cómo se puede transformar una relación tortuosa, como un poco lo que hoy se conceptualiza como sí, o como el padecimiento del amor romántico. Ah. Y cómo se puede transformar en un vínculo tan nutritivo para los dos en lo personal y en lo artístico y en un testigo de toda la vida, el otro, un encuentro humano. Claro, claro. Que va, como, que supera, ¿no? Sí. Que lo supera. Exacto. Y eso tiene que ver con el arte. Tal vez el arte lo supera. No sé, digo yo. Sí, como la idea de un amor. Un amor que puede trascender, que puede atravesar distintas etapas, transformarse. Claro. Pero que es un amor. Y un amor profundo. Y un amor de verdad. Claro. Y el amor que vos tenés por el teatro. Eh, eh, eh. Con él. ¿Desde cuándo actuás? ¿Desde muy chiquita? No, no. Desde los 20, 21. Ajá, pero ya venía medio, medio como que venía. Y venía, venía un poco. De casa, ¿no? Pero sí, familia toda de actores, ¿no? El papá Ernesto Bianco. Exacto. La Maitis Alonso, toda su familia de actores también. Eh, no, pero justamente por haber tantos actores, no, no, yo no pensé que no, pero bueno, después ocurrió que sí. Pero ¿y qué pasó a los 20? ¿Por qué clica ahí? No, porque no, a los 20 ya hice la primera obra, pero empecé a estudiar a los 17. Bueno, por esas cosas de la vida, mi prima Ángeles Alonso, que también es actriz, pero vivió mucho tiempo en México, ella de chica sí supo que quería ser actriz y rápidamente empezó a estudiar teatro. Y la verdad que fueron sus relatos lo que dije, bueno, me da ganas, pruebo. Estaba llena de actores alrededor, pero sus relatos de las clases. Sí, pero a veces uno adolescente, por ahí no quiero, se quiere separar. Totalmente. Viste, no querés saber nada. Sí, sí. Y fue tu prima, mirá vos. Y como ella me contaba, dije, bueno, pruebo, qué sé yo. Igual no pensé que era para mí, me puse a estudiar psicología, me recibí también, pero ya estaba trabajando como actriz rápidamente. ¿Y psicología ejerciste? No, no ejerciste nunca. No, 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 solo fui olvidando todo. Es un buen ejercicio estudiar y volver, y que vaya para atrás. Qué bárbaro. Así que, pero bueno, en realidad, sí, mi hermana también es actriz, de hecho estuvimos haciendo una obra que es sobre la familia, que se llama Papá Bianco y los Alonso, que es como un documental de la familia y que lo vamos a volver a hacer, y también estamos haciendo una película de la familia. Y también publicamos un libro, que es sobre papá, que se llama Nuestro Inolvidable Ernesto Bianco. Todo producto de la pandemia, todo eso, de estar encerrada. Y el libro lo publicó el Instituto Nacional de Teatro, todavía no hicimos la presentación. La presentación no, sí, pero se puede bajar online, porque lo bueno de que lo publique el instituto es que es un libro de distribución gratuita. Ah, qué bueno. Que se... Ah, y tú lo puedes bajar de... Se baja de la página del instituto, se llama Nuestro Inolvidable Ernesto Bianco, porque además de que nosotros reconstruimos toda su vida y un currículum detallado y toda su palabra recogida en reportajes, aparte de como 40 testimonios de personas que trabajaron con él, no sé, Soriano, Zulma Fayad, Doris del Valle, o los que fueron inspirados en su deseo de ser actores, como el Pumagoy, Oscar Martínez, bueno, hay como 40 testimonios y bueno, es un libro que nos encanta y que en este momento lo estamos por presentar, pero ya se puede bajar de la página del instituto, que eso nos encanta, que quede para siempre online, porque es un libro que lo pretendemos de consulta, no es un libro de actualidades. Claro, claro. Entonces nos encantó que lo aceptara publicar en el instituto de teatro. Y cuando lo veías a tu papá actuar, ¿qué sensación tenías? Bueno, tu papá es un hombre que en televisión dejó marca, en el teatro dejó marca, es un ser muy especial. Sí, la verdad que fue un actor extraordinario. Yo lo vi bastante, lo vi mucho en teatro, de algunas obras que él hizo, como, sobre todo el hombre de la mancha, que yo tenía como 11 años, me agarró como una locura y quería ir todos los fines de semana y me encantaba. Bueno, pero siempre veía las obras, algunas las veía muchas veces y otras una o dos, qué sé yo, claro. Pero sí, fue, qué sé yo, un actor que dejaba mucha huella. Y esto lo notamos en todo lo que nos cuentan también sus compañeros, ¿no? Fue muy bueno también. El testimonio, claro. Pues yo tenía 20 años cuando murió papá. Ah, 20 años, cuando decidiste, mirá, ya habías hecho la... Estrené la primera obra después de que él muriera, nunca me vio actuar. Yo estaba ensayando, pero no, no me vio actuar. Y mi hermana tenía 10 cuando él murió. O sea que todo esto que nos cuentan de él nos ayuda a saber un poco más quién fue, de los relatos de todos los demás. Y nos emociona mucho cómo todos los compañeros aceptaron hablar de él y lo hicieron de un modo muy conmovido. Y realmente eso venía a raíz de que dejó un huella muy grande, no solo en sus compañeros actores y demás, sino en las anécdotas como persona él, con todos aquellos que lo conocieron. Sí, sí, de sus características personales y de lo que nos cuentan todos. Y la verdad que es muy hermoso. Se cumplen, este año son 100 años de su nacimiento, por eso también lo del libro tenía que... Ah, todo, digamos, tiene que ver con... Sí, lo otro fue una casualidad porque mamá murió en el 18 y ahí vaciando su casa aparecieron montones de carpetas con reportajes, reportajes, reportajes a papá, a los tíos, a todos. ¿Quién las guardaba? ¿Tu mamá? Las guardaba mi mamá. Pero sabíamos que existían, pero no le habíamos prestado mucha atención. Y ahora a la hora de... Y dijimos, hay que hacer algo con esto, porque además de papá no hay reportajes orales. Quedaron nada más que toda su palabra está ahí, en esos reportajes escritos, en los diarios y en las revistas. Claro. Entonces, bueno, empezamos a hacer ese biodrama, esa obra de teatro que la armamos durante todo el 19, fue un gran trabajo, la estrenamos en el 20, vino la pandemia, paramos, después la repusimos este año recién, en el medio hicimos... Pero en el medio ocurrió que llegó el 2022, que era el centenario de papá. El centenario, claro. Porque él nació el 20 de junio de 1922. Entonces, bueno, aprovechamos un poco todo esto para hacer, bueno, un festejo de centenario. Un festejo. Claro, no. Sí, sí, maravilloso. Y qué bueno que lo puedan hacer y que lo hayan podido concretar. Viste que la pandemia a veces, bueno, tanto... Sí, pero mucha gente, digamos, lo ha aprovechado de forma creativa. Fue trágica, digamos. La gente la pasó muy mal también todo, pero ha despertado otro montón de cosas. También. Y la introspección de mucha gente también, o ponerse a escribir, o ponerse a trabajar, o a revisar, digamos, un tiempo que por ahí uno no tenía. O sea, al pararse el mundo, tenemos que parar nosotros también. Por supuesto. Y ahí empezamos a tener un tiempo que no... Parecía que no existía. Con mi hermana decíamos que la película y el libro, si no hubiera habido pandemia, posiblemente... No hubiera pasado. No, no. Hubiera sido un proyecto para alguna vez hagamos, pero ¿cuándo? ¿Cuándo tenés ese tiempo de escritorio, de estar en tu casa horas y horas? Y bueno, todo por Zoom con ella. No, en ese sentido sí, le agradezco a la pandemia habernos dado esa oportunidad porque para nosotras fue maravilloso poder hacer el libro y la película. ¿Y tu hermana vive en el exterior? No, no, mi hermana... Ah, vive acá. Ah, vive acá. Ella es actriz también, y ambas es directora, dramaturga, de todo un poco. Teatrista completa. Muy bien. ¿Qué te pasa a vos cuando te ves a vos misma? No sé, recién cuando te presentamos que pasaban imágenes y yo me quedo embelezado mirando trabajos anteriores. ¿Te gusta verlos? ¿Qué te pasa a vos con eso? No sé, veía una escena con Federico Lupi, creo que es tiempo de revancha. ¡Ay, sí! ¡Chiquita! Ahí tenía que ver que era 21. Muy chiquita, sí. Pero igual. Esto es igual. Nada más que tenía más ondas. No, ahí me... Claro, porque fue poca de permanente, pero no. ¿Cuándo se gusta? Los años 80, las permanentes, pero no, yo soy así, Lacia. A veces sí, a veces no. ¿Qué sé yo? Ahora con los años se me complica más porque dependo de la luz, dependo del ángulo, dependo de... ¿Viste? Esa todas esas cosas. Entonces ya... Es cosa que cuando somos mucho más jóvenes ni nos interesa. No. O no estamos pendientes, no importa nada. Es que además salís más o menos bien de cualquier modo, porque es la juventud. Pero sí, mirá a Lupi. Mirá a Lupi esta escena del tiempo de revancha. ¿Qué recuerdos se te viene de trabajar con él? O de esta película que fue muy importante en su momento. Sí, yo fui casi una de las primeras cosas que hice en cine y la verdad que cuando me llegó el guión y lo leí fue... me deslumbró. Pero era realmente, ya la lectura era un guión extraordinario, excelente. Así que fue un privilegio total trabajar así. Era muy chica mi participación, pero me encanta haberlo hecho realmente. Bueno, además fue una de las películas que ha marcado el cine nacional. Eso sin duda. Es que es una gran película. Sí, es una gran película. Es una gran película, exactamente. Maravillosa, la verdad que sí. Papá, por favor. Bueno, pero después hiciste mucha televisión. Digo, ¿por ahí pensaste al principio que lo tuyo venía por el lado del teatro? ¿O se fue dando intuitivamente, digamos? Sale un casting acá, me presento en tele. No, no. Yo siempre tuve claro que a mí me gustaba sobre todo el teatro y yo estuve muchos... pues justamente di una prueba en el San Martín y cuando había elenco estable estuve en el elenco estable hasta que se disolvió en el 90 y fue ahí donde hice un poco más de televisión porque ya me había quedado sin ese trabajo. Pero la verdad que lo mío es el teatro y después, cuando otra vez pude reorganizar mi vida teatral más sólidamente, televisión muy esporádico. La verdad que es muy esporádico cuando aparece algo que puedo, que me encaja en los tiempos y que me interesa. Y que te gusta. Y que te gusta. Tiene que haber tiempo final, vulnerables, mujeres asesinas, farsantes. O sea, todos programas que... alta comedia. Claro. Ay, sí, alta comedia. María Herminia Avellaneda. Cuando la televisión se ensayaba, era tan lindo. Y se hacía en el centro, no había que irse hasta Don Torcuato y todo eso. Pero, sí. Ahí estamos, mirá, una imagen de mujeres asesinas. Otro programa de televisión también que marcó y mucho. Sí, no, la verdad que tengo lindos recuerdos de la tele también, no me puedo quejar, la verdad que sí, pero yo, lo mío, el territorio permanente es el que hay. Además son otros tiempos también. Por ahí más cercano al cine, pero es otro tiempo, el tiempo de ensayo, de trabajo... No, el tiempo del día, qué sé yo. O sea, en el cine o en la tele estás todo el día y son cachitos de actuación. El teatro es todo intenso, todo junto, con el público y con tus compañeros a la vez. Es como un acto tan colectivo, tan de encuentro humano. Y además, por supuesto, al no ser tan masivo, permite, qué sé yo, a veces más experimentación o más riesgos de todo tipo, con los temas que se tocan, con la actuación, con los estilos, con el tipo de estética que se busca, te permite como otro juego. Ahora que decís el encuentro con el público, siempre lo hablamos, cada obra que viene del Teatro Picadero, lo maravilloso que es ese teatro para actuar, tener la gente... Hay muchos teatros en nuestra ciudad que tenemos tantos, por suerte, pero los tenés ahí al lado. Se siente el público. Y aparte, el Picadero tiene una historia, bueno, yo tuve la suerte de siendo muy joven, mira, en la misma época de Tiempo de Revancha, me tocó estar en Teatro Abierto y bueno, el Picadero sufrió un atentado. Sí, por supuesto, un atentado. Claro, sí, 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 sí. Y qué bueno que siga existiendo el Picadero. Y que lo reflotaron y todo lo que hizo Lutras, digamos, por el teatro. Exacto. Y la programación que tiene. Eso te iba a decir, la programación de excelencia que tiene siempre. Es hermoso ese teatro y cómo está gestionado. Mirá, hago un pequeño paréntesis porque yo ya estaba ansiosa por entrar y mirá, ya está. Ese es un auto de retrato porque papá también dibujaba, pintaba. Claro, y acá está la posibilidad de... Sí, ya te lo muestro. ¿Dónde entraste, Andrea? Entre, en realidad, mirá, inteatro.gov.ar. Es la página del Instituto Nacional de Teatro. Exactamente. Y ahí hay varios libros, obviamente, nuestro inolvidable Ernesto Bianco. Yo ya lo muestro, ¿eh? ¡Qué linda! Esta es la página. Sí, estaba ansiosa, ¿viste? ¡Qué linda! ¿Y de quién es el dibujo? Es de él, de él, de papá. Es un autorretrato. Ah, es un autorretrato. Sí, él pintaba, dibujaba y él hizo una exposición toda sobre el actor. Era el actor en una fábrica, el actor en una escuela, ¿no? Y en la presentación de la exposición se hicieron estas serigrafías que eran autorretratos de él. Y hay cantidad, porque, bueno, hay unas cuantas. Y con eso nos quisimos hacer la tapa de... Y Lina Alonso... Y bueno, y que bueno que se conservaron, ¿no? Sí. Las tienen. Sí, eso fue una casualidad también, porque quien había sido el Marján, años después de Muerto Papá, se me acercó y me dio una cantidad que le habían quedado. Y de pronto había alguna que otra, sí. Pero bueno, tenemos esas... Y tenemos los cuadros de papá, por supuesto, también, porque se dedicó bastante también a pintar y a dibujar. Era otra de sus facetas. Un artista, un artista con todas las letras. Claro, claro, claro. ¿Cuál es tu mirada sobre el tema de... Bueno, lo hablamos todos los días con todos los invitados, con todos los actores, con todo... El tema de las... Porque siempre extrañamos, ¿no? Las novelas en la televisión y esto que decías vos de cuando se ensayaba, ¿no? Y demás. El tema de las plataformas, el tema de los guionistas. Porque a mí lo que me decían también los guionistas es que muchos guionistas argentinos emigraron. Y trabajan para otros sitios, para otros países. ¿Qué pasa con la ficción en la Argentina? Según vos. Claro. Yo, ¿viste cómo me dedico más al teatro? No. Es un problema que... Sí, sí, sí. Pero me gustaría, como sos de teatro, me gustaría tu mirada también sobre... Sí. No, lo veo un poco de lejos, te quiero decir. Lo veo como de lejos. Pero lo que sí veo es que, bueno, es un momento de transición, de mucho cambio. Que todavía no sabemos bien cómo va a quedar configurado el asunto. Pero que sí que se han cerrado muchas fuentes de trabajo por el lado de la televisión. Y que sí que se han abierto por el lado de las plataformas. Entonces, bueno, no sé. También es verdad que las plataformas también, por un lado, limitan a veces. Porque tienen unas expectativas determinadas. Entonces, en las temáticas y demás. Pero también, como tienen unas posibilidades de otros públicos. En fin, es como un momento en que se pierden cosas, se ganan cosas. Y no termino yo tampoco de tener una opinión de qué pasa con eso. Pero, bueno, por ejemplo, en la radio, cuando justamente mis parientes, Tito, Alonso, Polo Alonso, vivían... Al principio, los actores hacían cine y radio. Claro. Antes de la tele. Claro, claro. Y teatro también. No, digo, pero el radio teatro era... El radio teatro. Y era una gran fuente de trabajo. El radio teatro, la radio dejó de ser una fuente de trabajo para los actores. Si bien resisten algunas... Sí, algunas sí, claro. Las dos carátulas que justamente voy a hacer algunos radio teatros allí. Pero, bueno, ya no es aquello. Y, bueno, con la televisión me parece que está pasando un poco lo mismo, ¿no? Está quedando, como fue, transformándose la radio más en periodística, noticias, etcétera. Claro. Y la ficción como va quedando alguna que otra cosa, pero... Qué sé yo, son los tiempos que van cambiando. Y sí, es como el cine también, que rogamos siempre que las películas argentinas resistan, digamos, que el público... Sobre todo en el ataque de los tanques de afuera. Claro, que el público, digamos, y lamentablemente la pandemia en esto perjudicó y mucho. Entonces, ahora agradecemos que se hayan abierto las puertas, pero también necesitamos que, digamos, que resistan, en buen sentido, ¿no?, que resistan. Por supuesto, porque hay cuestiones hasta culturales, que es muy importante. Y además nosotros tenemos grandes guionistas, grandes directores de cine, grandes directores de televisión, grandes actores, realmente hay una cantidad de talento. Y, bueno, sí, a veces falta la política pública que lo direccione, lo encauce y le dé la posibilidad de hacer lo que nos represente y nos pueda representar incluso para afuera. Bueno, si no existiría ese material, no vendrían tanto de afuera a filmar acá, digamos, porque no solamente los actores y las actrices, el material técnico, como decía ella. Ah, claro, claro, claro. De directores, de camarógrafos, digamos, una industria realmente muy fuerte. En un momento, para mí, como decís vos, también es una especie de transición. Porque en un momento, cuando no estaban tan fuertes las plataformas, pensamos que, digo, listo, no actuamos más, chicos. Claro, sí, cerremos todo. En la televisión, no hay más novelas, no hay series. Y de a poco se empezó a hablar. También en un momento se decía, desaparece la radio. Y de pronto empezaron los podcasts, que para mí es una forma de transformar también la radio. Vos, cuando recién decías, me recordaba yo en Saladillo con mis abuelos. ¿Vos sos de Saladillo? Mi padre. Estuve en Saladillo hace dos semanas haciendo un recital de una gran poeta de Saladillo, que es Susana Cova. ¡Qué bueno! Estuve haciendo, porque era el centenario de Susana Cova. Mirá vos. Y me invitaron a hacer todo un recital. Bueno, hay festival de cine, en Saladillo se filma bastante. Hermoso, Saladillo, sí, sí, me encantó. ¿Recital cantando o recitando? No, 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 los poemas. Los poemas, sí, sí. Ok, perfecto. No, cantar, no tengo el don, lamentablemente. Y ahí, en La Razón, donde eran el paraje donde eran mis abuelos, todos los días, al mediodía, religiosamente, Radio Azul se ponía y escuchábamos el radioteatro. Claro. El Azul de Radio Las Flores, no recuerdo ahora. Mirá. Y después, recuerdo que vinieron los actores a la escuela a hacer la representación de la obra. Sí. Ah, qué fascinado. Imagínate todo. Y ellos querían, me acuerdo que mis abuelos querían saber el final de la novela. Sí. Y era una especie, la representación que hicieron era un zainete. Ellos no, ellos querían saber, yo estaba fascinado porque fueron las primeras cosas que veía. Qué hermoso. Pero sí, un oficio realmente maravilloso. Me quedé con eso porque dijiste que ibas a hacer, hay que seguir resistiendo el radioteatro. De algún modo. Y cuando aparece, ¿qué es lo que vas a hacer exactamente? Bueno, ahora voy a hacer, sí, 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 sí. Estuvimos ensayando, algunas son obras de teatro, las dos carátulas, hace grandes clásicos. Ahora se liberó Bernardo, yo entonces estaba la profesión de la señora Warren, después vamos a hacer Santa Juana, bueno. Ya hice algunos y también tengo otros emprendimientos radioteatrales. Qué vuelta, ¿en qué radio, por ejemplo? No, durante la pandemia hicimos con dos cooperativas. Una cooperativa teatral El Descubridor, con Manuel Callao, con Arturo Bonin, Julieta Ballina, Ana Higada, Alex Ortiz, bueno, un radioteatro que lo hacíamos cada uno en su casa. Era con radiográfica, que es otra cooperativa también. Y además después se difundió por todas las radios comunitarias, por el Farco. Y era una compañía itinerante de teatro que en cada lugar donde iba se hacía eco de las luchas socioambientales. Nos asesoraba Maristeras Bampa, que es muy especialista en esto. Y en cada provincia se integraban actores de cada provincia, porque como era por Zoom... Ah, qué bueno. Pero qué bueno con la problemática de cada región, saliendo un poco de nuestro centralismo. Sí, eso se llamaba la compañía y quedó ahí en radiográfica. Y la verdad que fue una experiencia hermosa, complicadísima, porque nos veíamos por Zoom, pero cada uno grababa en su celular su parte, mandábamos todo. El técnico lo armaba como si lo hubiéramos hecho. Y ahora estamos haciendo otro llamado El Navegante también, con Manuel Callao, con Raúl Rizzo, con Ana Higada, con Alex Ortiz, que todavía no sabe, pero también con radiográfica. Qué bueno. Muy interesante. Lindo, sí. Muy lindo, muy lindo. La verdad que sí. Me encanta, me encanta. Ya preparadita a Tamara Bella. ¿Ya está, Tamara? Ya está Tamara, sí, porque tenemos el ping-pong, por supuesto, de qué pretende usted de mí. ¿Qué le preguntará Tamara a Ingrid? Hola, Ingrid, muy bienvenida a qué pretende usted de mí y a este ping-pong. Si te parece, arrancamos con la primera pregunta. ¿Cómo no? A ver. Alfredo Alcón, quiero decirte que yo no lo hice, este ping-pong. Acá te ponen entre la espada y la pared. Vos podés elegir los dos a la final, no hay problema. Claro, porque es difícil. Yo sé que es difícil. Yo soy anti-ping-pong igual, pero o sea que no está. Estás las dos. Ella juega mucho al padel. Todo te voy a contestar, no sé, no sé. Paso, paso. Alfredo Alcón u Osvaldo Miranda. Los dos. Bien. ¿Qué te estresa más? ¿La agenda llena o la agenda vacía? La agenda vacía. ¿Te arrepentís de algún trabajo que hayas hecho? No. ¿El paso del tiempo te alegra o te deprime? ¿Puedo contestar algo más extenso que sí o no? Sí, por supuesto. Me alegra, no, un poco me alegra porque me da más tranquilidad, más serenidad, más sabiduría, si querés. Y sí, me deprime porque la vida se va terminando, uno lo va viendo como el borde. Pero la llevo bastante bien, en definitiva. Por ahora la llevo bien. Me gusta tener pasado, tener... Haber pasado por distintas épocas, poder contarlas, dar testimonio de un tiempo que ya quizás no es. Qué bien, qué bien. ¿Psicología o actuación? No, actuación. Facilísima esa. Sí, recibiste muchos premios, ¿no? ¿Los guardás a la vista o están bien escondidos? Están bastante escondidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Están en una biblioteca que tengo como muy, muy, muy arriba porque es como un entrepiscito y arriba de todo siempre. Hay que hacer un lío para verlos. Hay que arreglarle una escalera, entonces, salga. Yo tendría a todas ahí, ahí, a la vista. ¿Te sentís más cerca del prestigio o de la popular? Y no, del prestigio, seguro, porque la popularidad... Primero que nunca fui muy popular, pero las veces que lo he sido porque estuve mucho en televisión, te dura un ratito. Terminás el programa y a las dos semanas se terminó la popularidad. Y tampoco nunca tuve gusto especial por la popularidad, ni necesidad, ni eso. No, 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 la verdad que no. No, me encanta no tener mucha popularidad. Qué lindo, qué lindo. Amigos dentro del medio, ¿sí o no? ¿Cómo, cómo? Amigos dentro del medio. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se puede nombrar alguno? Bueno, sí, Leonor Mansos, Mar Núñez, Horacio Peña, hacemos todos. Ahí pasaban un par de fotos que estabas con ellos dos casualmente, hermosas, hermosas fotos. Sí. Sí, Muriel Santana, a veces, muchos. Qué bueno. Casi todos los que con los que fui trabajando, de algún modo, es un trabajo que te vuelve medio familia. Sí, también no es fácil, ¿no? Digo, tienen como sus pros y sus contras, digo, de esto de... Pero es tanto el tiempo compartido que... Sí, obvio, obvio que se forma un círculo. No, yo estoy en desacuerdo completamente con todas las teorías de los actores narcisistas, de los competentes. De los egos y eso. Creo que no, que es un trabajo realmente colectivo y que por eso rechina tanto cuando pasa algo de esto. Sí, claro. Pero lo que más ocurre es el compañerismo, la solidaridad, el entre todos sostener algo. Eso te hermana muchísimo. Claro, obvio. Quizás en trabajos más individualistas, en la tele o en el cine es otra cosa, pero el teatro es entre todos. Y eso, a la larga, qué sé yo, cuando ya circulaste por muchos lados, con casi todos tenés algún recuerdo, alguna historia, alguna experiencia. Sí, obvio. No, pero digo, me refiero a que no es fácil, digo, tener amigos, digo, que se mantenga después, ¿no? Terminás una obra de teatro, digo, tenés que, digo, seguir cosechando esa amistad, ¿no? Bueno, eso sí, a veces te desencontrás por un tiempo con gente por razones de tiempo, de circulación. Pero después te volvés a encontrar y todo está intacto. Y con algunos sí, haces como el esfuercito, las dos, y continuás. Y encontrás, claro. Continuás, pero sí, a la larga es como algo de una gran familia. Yo lo vivo así. Qué lindo, qué lindo. Siempre te vimos seria. En la vida sos así o el humor te atraviesa. Mirá lo que te dice, está chido. Escuchá. Te dejo seria. Escuchá, qué chala, mirá. La producción. Yo les aviso. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo no te veo, no te veo seria. Te veo seria, correcta, pero no seria sin humor. Esto es de correcta igual, ¿eh? Te hablan de correcta. ¿En la vida sos así o sos más relajada? No, soy bastante relajada. No, 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 no soy muy seria. O sea, sí, soy seria. En el sentido de que... Correcta, sí. No, soy seria como que me tomo en serio las cosas, pero con humor que es también serio el humor. Es verdad. Es verdad. El humor es como seria, seguramente. Totalmente. Pero además, actuando, ya hago, he hecho muchísimas cosas en el teatro, sobre todo con humor. Pero siempre es un humor quizás un poco corrido, pero humor al fin. Sí, sí. Y además, me gusta, me parece imprescindible el humor para actuar y para vivir. Para vivir, claro. Es completamente imprescindible el humor. Es una de las cosas que más aprecio en las personas. Obvio. Y no, 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 fundamental. Totalmente. Totalmente. Y para finalizar, siempre mantuviste el bajo perfil. ¿Te lo propones o te sale naturalmente? No me propongo ni me dejo de proponer eso, digamos. Las cosas que me gustan hacer dan como resultado eso. Y lo que elijo es lo que me gusta hacer, no el perfil más alto o más bajo. Nunca, nunca tuve la necesidad de... La necesidad de esto, de que seas de la popularidad. Eso no, la exposición mucho no me agrada demasiado. Claro, claro. Pero tampoco es que tengo una fobia total. No, más bien fui eligiendo las cosas que me gustaban y esas cosas casualmente no son las que te exponen. Claro, y las transitas tranquilamente. Claro, feliz. Feliz. Feliz, agradecida de hacer las cosas que me gustan. Pero, ¿qué te parece? Claro. Y, qué sé yo, cuando yo empecé a ser actriz en una familia de muchos actores y de distintas maneras de ser actores. Viendo desde muy chica que había muchos modos de ser actores. Era como, bueno, ¿cuál es el mío? ¿Cuál es el que yo quiero? Y ahora que pasaron ya tantos años, más de 40, que soy actriz, y miro para atrás y digo, bueno, no sé cómo se armó, pero lo que se armó me representa. Claro, soy yo. Exacto. Soy yo, es mi lugar. Sí, representa mis inquietudes, mis gustos, mis preocupaciones, mis deseos, qué sé yo. Más que eso, no puedo pedir. Gracias. No, por favor. Y es maravilloso, y es muchísimo. Es todo, para mí es todo. Es todo, es todo, claro. Por eso, en términos profesionales, yo siento que me siento súper, súper, súper satisfecha. Claro, claro. Contenta, feliz, disfrutando. Eso está bueno. Se te nota, mira, en cada una de las fotos que fueron pasando, en cada una, se te nota así, disfrutando. Disfrutando. Esa es la palabra, disfrutando lo que haces. No, es que yo creo que es un trabajo que si uno no lo disfruta, es casi imposible. Sobre todo el teatro, que es todos los días con los otros, ¿no? Porque alguna participación en televisión, en cine, Claro, claro, sí, sí. Pasa rápido, pero embarcarse en una obra de teatro con los compañeros, con todas las etapas de ensayos y demás, si no, te atraviesa algo fuerte, no te parece que tiene un sentido hacerlo, que, no sé, que vas a comunicar algo que vale la pena, o generar un pensamiento, una emoción, algo, si no te pasa eso, es difícil ponerle el cuerpo, la sensibilidad cada día a algo que no sientas que vale mucho la pena. Seguro, seguro, obvio. Pero cuando sentís que vale la pena, y además hay una respuesta con el público en esta misma dirección. Lo abrazás, claro. Y hay un encuentro, y sentís que es un oficio maravilloso, porque si no podés sentir que es un oficio medio, que decís, uy, dedicarle la vida. Yo de chica, al principio decía, gente grande disfrazada. ¿En serio decís eso con edad, chica? No, no, pensando, cuando pensabas en el físico, pero qué sé yo, que vas a un escenario, que decís una cosa que escribió otro hace dos siglos, que, qué sé yo, otro te aplazas. O sea, mirá las ilimitudes que tenías, ¿no? La mirada. Claro, la mirada. O sea, como qué sentido tiene. Y bueno, el sentido a veces te lo da eso, el tipo de materiales con los que te encontrás, lo que te despiertan, lo que te enriquece a vos. Y bueno, felizmente, al que el público, y ese momento de encuentro con el público, con tus compañeros, bueno, parece como una parte de la vida muy hermosa. Y entonces poder estar en esa parte de la vida tan linda es un gran privilegio. Totalmente. Qué lindo escucharte, Ingrid. Bueno, vos sabés que este programa se llama ¿Qué pretende usted de mí? Entonces, la última pregunta es, ¿qué pretende, o no sé, en realidad es, ¿qué pretenden de vos? Me ponen la música de tiburón y me agarra como un pánico. Que no sé qué pretenden de mí. Eso tomarlo como vos. Claro, como vos quieras. O vos, que pretendés de vos. Claro, como vos quieras. Esa es una pregunta que vos podés dispararte. No, pienso quizás en mi madre, en mi infancia, en lo que pretendieron de mí. Yo fui 10 años hija única y entonces había una, yo sentí como mucha exigencia sobre mí. Entonces, eso sí, la parte de la exigencia, la sentí. La sentí y de algún modo, bueno, traté de responder toda la vida a eso que pretendieron de mí. ¿Pero lo padeciste? No, porque algo de mi propia característica va en esa dirección, pero sí que lo asumí, sí que lo asumí. Podría ir por ahí. Después, no sé, no sé si otros pretenden de mi cosa. Este, qué sé yo. No, no sabría decirte más que eso. De la exigencia, claro. Sí, algo de la exigencia. Entonces, como también ocupo a veces lugares de hacerme cargo de cosas, bueno. Claro. Pero no podría decir que son los otros los que lo pretenden, ya a esta altura. Claro. No puedo ser tan ingenua. Lo que nosotros pretendemos es verte. Y para verla hay que ir a ver Berman y Liv, correspondencia amorosa en el Teatro Picadero, día y horario. Ahí vamos a estar únicamente tres martes, 23 de agosto, 30 de agosto, 6 de septiembre, a las 20 horas en el Teatro Picadero. Las entradas son Plateanet. Y si tengo un minutito más, les cuento que los jueves estoy haciendo un espectáculo en el Centro Cultural de la Cooperación, que es en el marco del Agosto Poético, que es un espectáculo basado en textos poéticos, junto a Martín Urbaneja, Janina Gruden, Natalia Casillas, con dramaturga y dirección de Sol Pabés, pero con textos de Pizarnik, Oliverio Girondo, Diana Vélez, Ciper Longer, La obra media, muchos fragmentos creando una relación con un mundo plástico, visual, y se llama Instalaciones Dramáticas para una Poesía, y eso va los jueves a las 20 horas en el Centro Cultural de la Cooperación, y en 4 de octubre reponemos La Débil Mental, que es una obra que hacíamos con Claudia Cantero, basada en una novela de Ariana Harwicks, que se llama La Débil Mental también, y eso es en Teatro Área 623. Impresionante. ¿Querés teatro? Acá tenés. Acá tenés. La vamos a ver. ¿Vos tenés Instagram? Porque a veces vos publicás allí. Sí. ¿Querés decirlo? Así lo... Creo que es mi nombre. Ah, Ingrid-Basco-Pelicori. Ahora te vamos a buscar y lo vamos a decir. Creo que sí. Porque al publicar ahí, todo el mundo ya te va buscando todas las obras. Pero creo que si ponés mi nombre ya te manda, porque sí es un guión bajo Pelicori, pero... Ah, ok. Ok, perfecto. O sea, creo que es con bien. Mirá, eso era de Agamenón que hicimos con Osmar, claro, ahí estamos. Ah, mirá. Hermosa, hermosa foto. Esa es mi hermana, Clarina, y ahí está papá y mamá, y esto es de papá Bianco y los Alonso. Y ahí vamos con Leonor y Osmar. Leonor, qué linda. Que es lo que hacemos próximamente. Ojalá podemos también tenerla, Leonor, algún día. Cómo no. Ahora mismo me voy corriendo porque estamos ensayando. No paran nunca. No, no paran nunca. ¿Ahora debes ensayar? Sí, sí, sí. A las 3 tengo ensayo. Vas a llegar justo. Ah, a las 3. Sí, sí, sí. En el San Martín, porque Cae la noche tropical es una obra que hicimos con Leonor bastante en el San Martín, y ahora la vamos a hacer en gira, y también en el Teatro de Mataderos, que integró el complejo teatral. Y si llegas tarde, se le culpa del programa este que no me largaba nunca. Pero le voy a decir que... Claro, que venga un día ella, cómo no. Ay, sí, un placer, señor. La despedimos con un fuertísimo aplauso. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Nosotros, señora, nos vamos a una pausa, un placerísima, y ya volvemos. Muchísimas gracias, chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!